La peteta argentina Jessica Sirio no se conforma con el escándalo que tiene con el tema de su supuesta visita al expresidente Fernando Lugo. Ahora se las tomó con nuestra compatriota Dales Ferreira. Según publicaciones del diario Crónica, todo comenzó cuando supuestamente Jessica trató de cédula a Dales en el programa de Jorge Real. Una chica, una chica del mismo país que trabaja en este canal, que también en su momento había salido a decir una estupidez que ahora creo que algo más dijo. Y también es decir, iniciar una demanda, ¿para qué? Para sacarle que... Para sacarle que... Siempre está el que habla a favor y el que habla en contra porque quiere tirar un bocado para tener algo más para surgir. Es también decir, bueno, ok, le voy a iniciar una demanda, una chica que le voy a terminar sacando. Una demanda, una chica que le voy a terminar sacando. Fue en el mismo medio donde Dales Ferreira respondió a Jessica calificándola de soberbia. Aseguró que en su programa Desayuno Americano hablaron de su escándalo con Lugo, pero no respectivamente de ella. Motivo por el cual Jessica se habría molestado con nuestra compatriota. Cuando a Dales le preguntaron en intrusos si creía que Jessica sería capaz de entregar su cuerpo por dinero, nuestra compatriota respondió cuanto sigue. No sé, pero yo no tengo una 4x4, no tengo una spa, tampoco puedo darme el lujo de viajes caros. Solo tengo un novio que me ama. Yo no me puedo quejar, a mí no me falta nada, gano y tengo el estilo de vida y la condición de vida, según mis ingresos, de un trabajo honesto y digno. De un trabajo honesto y digno. Tengo una vida digna, divina, no me falta nada, pero no de lujo. Esa es la vida digna, ella. La vida que ella tenga, la verdad, me tiene que dar a las cosas de una manera digna. No sé, lo sabrá ella y lo sabrá la FIP, lo sabrá igual, hay muchas formas de comprobar, pero no importa. No tengo una camioneta 4x4, es más, no tengo un auto. ¿Qué habrá querido decir Dali Ferreira? Bueno, se calentó la paraguaya. Sí, sí. Hay que contestar rápido. Yo creo que dentro de todo se contuvo. Y muy bien, me encanta Dali. Pero fue una ley, divina. Fue muy objetiva. Dijo todo, pero sin decir nada. Claro, que así tiene que ser. Así tendría que ser. Y realmente, es un tema que nosotros siempre tocamos, el tema de la calidad de vida o el nivel de vida que lleva mucha gente que no acompaña exactamente con lo que tendría que ser. Sus ingresos. Sus ingresos, ¿verdad? Entonces, bueno, acá salta la luz todo eso y es como diciendo, bueno, chica, si tan buena sos, si tan divina sos, ¿cómo hacer para sostener toda una vida? Ella también se defendía como que es empresaria, pero para empezar una empresa también tiene que haber un capital inicial. Señor, o contame tu secreto, ¿cómo hacer, no? ¿La fórmula? ¿Cómo la haces? Acá también hay muchos que están acá en el país. Pedro, ¿qué te parece? Cobrando 25 mil dólares en un servicio, ¿qué te parece? Vamos a tener empresas, vamos a tener todo. Como dice Dali, bueno, Dali no tiene ni auto. Pero esta niña ni siquiera trabaja de repente, sale a hacer algo. Acá felicidades a Dali Ferreira, me encanta lo que está haciendo en su programa de la mañana. Y cuando da entrevistas, mira, siempre sale a la mañana. Como dijiste, es una luz. Bueno, esta vez que les propongo.